Continuous Delivery 101. Jeff Schaefer, gerente general Continuous Delivery. Hoy en día, la economía de las aplicaciones está causando cambios en el mercado y en los modelos de negocio a medida que las empresas promueven su marca, productos y servicios a través de su web y sus aplicaciones. Debe ofrecer un software como si su negocio dependiera de ello, porque de hecho lo hace y ya no cuenta con todo el tiempo del mundo. Necesita desarrollar aplicaciones de forma rápida y continua, de calidad y de bajo coste. Adoptar una producción de software de prestación continua e integral es la única manera de lograrlo. La prestación continua ayuda a ofrecer un software de mayor calidad al mercado, mejorando la forma de pensar una idea, planificarla, crearla, probarla y organizar su prestación y su adopción por parte de los usuarios. Al integrar los procesos y la cadena de herramientas en estas etapas, puede eliminar los puntos de desgaste del ciclo de vida del desarrollo de software y garantizar que sus aplicaciones estén alineadas con sus objetivos de negocio. Suena bien, ¿no? Pero también plantea muchos retos. Por un lado, los desarrolladores no pueden obtener los recursos necesarios para desarrollar las aplicaciones y ejecutar las pruebas de unidad y regresión de cada componente y, cuando su código pasa al entorno de prueba, experimenta aún más dificultades. Pensemos, por ejemplo, en que el 70% de todas las pruebas son todavía manuales. Una vez que el código está finalmente listo para implementarse en el entorno de producción, tiene que hacer malabares con distintas herramientas que no están totalmente integradas para este trabajo. Esto se complica aún más con las aplicaciones compuestas y los microservicios que requieren despliegues en paralelo. Pero podemos resolver ese problema aplicando los tres pilares de la prestación continua que van de la mano. Mejorar la velocidad de desarrollo, convertirse en un equipo de pruebas ágil y automatizar integralmente el flujo de código. Hay varias maneras de mejorar la velocidad de desarrollo. La implementación de un enfoque ágil para el desarrollo puede reducir el coste y el tiempo de entrega entre un 30 y un 50% en comparación con un enfoque de cascada. A medida que las aplicaciones compuestas se convierten en la norma, las soluciones que ayudan a administrar y asegurar las API durante el ciclo de vida serán críticas. Por último, la capacidad de virtualizar los servicios de terceros y backend aliviará los limitados recursos y ayudará a eliminar el desgaste en su proceso de desarrollo. Para convertirse en un equipo de pruebas ágil, la automatización es la clave. Con pruebas automatizadas, especialmente las de API, puede cubrir más pruebas a un coste menor y no perder dinero y tiempo configurando entornos físicos para las pruebas. En su lugar, simúlelas para imitar los entornos de producción necesarios para ejecutar las pruebas correctas en el momento correcto. Para obtener mejores resultados, tome los datos de producción para impulsar los casos de las pruebas. Por supuesto, al trabajar con datos de producción, tendrá que enmascararlos y crear un subconjunto por privacidad. Deberá generar datos sintéticos para crear nuevos conjuntos de datos para nuevos casos de uso e informar sobre el uso de datos para su cumplimiento. Automatizar el flujo de código integralmente se reduce a desarrollar procesos complejos de liberación una vez y luego reutilizarlos en aplicaciones y entornos desde el desarrollo hasta la prueba y la producción. Esto incluye la automatización de las aplicaciones principales y de todas las dependencias y microservicios y la sincronización y secuenciación de todos los flujos de código dependientes. Además, como siempre, hay sistemas múltiples en juego. También se trata de reunir todos los modelos de implementación y organizarlos en los sistemas. Por último, tendrá que centrarse en los comentarios y la optimización de forma continua. Esto incluye la capacidad de planificar, realizar un seguimiento e informar sobre el proceso general de liberación para reducir el número de errores y mejorar la fiabilidad de futuras versiones. Todas las partes del ecosistema deben estar integradas y trabajar juntas para aprovechar realmente el poder de la prestación continua, que lo ayudará a traducir su esfuerzo en valor de negocio en el mundo real. ¡Gracias! ¡Gracias!